Se aproximan las elecciones locales y se han observado que dos de los tres candidatos a la alcaldía de Taipei han mostrado el apoyo de la familia a su candidatura. Entre ellas, Shi Fangxuan, la esposa del candidato por el partido nacionalista Zhang Wanan, ha aparecido en el mercado local a pesar de su embarazo de seis meses. La esposa de Wan, vestida con una camisa celeste y cargada con una cinta con el nombre de su esposo, fue muy bien recibida por el público. El candidato por el partido democrático progresista Chen Shi Zhong también se ha presentado en público con su señora violoncelista Sun Wanlin el fin de semana pasado en un concierto de caridad. Mientras tanto, la vicealcaldesa Vivian Huang, divorciada, expresó que todos los ciudadanos son su familia. Así como destacó que su familia son 12 militares de profesión y por razones de profesión no pueden salir con ella a las calles a pedir votos. El apoyo de la familia suele ser la última carta que usan los candidatos para mostrar su parte afectiva y ganar votos de la gente. Andrea Wan para Radio Taiwán Internacional. ¡Gracias!